Música Hoy en Easy conoceremos los productos de Abracol. Hoy aprenderemos cómo es el adecuado tratamiento para la madera. Música Como tal, el día de hoy voy a contarles cuál es el proceso para tomar un servicio de instalación con nosotros. Lo principal es que el cliente debe acercarse al centro de diseño y aquí el cliente se acerca y acá miramos qué tipo de piso desea instalar. Cuando ya el cliente nos habla, nos dice qué es lo que quiere, le ofrecemos una visita técnica. En esta visita, cuando se programa, se envía a la compañía instaladora para que estos revisen en qué condiciones se encuentra el espacio donde se va a instalar. Música Easy ofrece un valor agregado a todos sus clientes. El centro de diseño es un espacio diseñado para materializar las ideas de quienes vengan a disfrutar de la experiencia Easy. Música Si hay que hacer trabajos adicionales, como por ejemplo, si hay que desmontar un piso que ya está existente, si hay que nivelar, si hay que hacer un resane. Esto también nos ayuda para entregarle al cliente una cotización adecuada. Música Música Esto es lo que vemos los colombianos cuando pensamos en papel de lija. Música Gris Esto sirve para todo. Esto para el carro, para la madera, para el metal. Pero señores, por Dios, tenemos empresas especializadas en este país para hacer papeles abrasivos, para cantidad de aplicaciones. Pero aquí nada más pensamos en esto. Eso, excelente. No le voy a quitar su mérito. Pero que hay productos. Ay, por Dios, señores. Existe un catálogo y si ustedes lo ven aquí, todos de distintos colorcitos. Hay una cantidad de colores y resulta que todos tienen unas excelentes aplicaciones que van a mejorar su trabajo. Hoy, con Juan Fernando, voy a hablar de ese tema. Voy a hablar de papeles de lija. Este hombre me tiene a mí hasta aburrido. Me dice, es que esto es tan interesante que nosotros producimos en Abracol un papel de lija exclusivamente para los cartinqueros de México. Y aquí, el grisecito. Juan, ¿cómo estás? Bienito, Nacho. ¿Cómo estás? Hombre, sáqueme esa duda. Primero, contemos al teniente, ¿qué es un papel de lija? ¿Qué es un papel abrasivo? Un papel abrasivo sirve precisamente para preparar una superficie, de acuerdo al acabado o a tu necesidad. Si es un acabado burdo, si es un preacabado, si es un terminado, un terminado en espejo, para eso sirve un papel de lija. Es para quitar todas las irregularidades que encontremos. Es un sustrato más duro que actúa sobre uno más blando para dejar un terminado. Muy bien. ¿Por qué hay de tantos colores? Aquí tenemos una gris, aquí tenemos una amarilla, aquí tenemos una de medio rojiza, aquí tenemos una más clarita. Y en su catálogo, pues ese es el arco iris, definitivamente. ¿Por qué hay tantos colores? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia? Son distintas aplicaciones, Nacho, y distintos respaldos para diferentes aplicaciones. Como te lo digo, para madera. Si quieres un trabajo mecanizado, tenemos con respaldo de tela. Si quieres una lija de agua, como tú lo estabas mencionando, es un papel impermeable, resistente a la fricción, es de fibra larga, no se rompe. Tenemos la lija roja. La lija roja es un papel que también es impermeable, es de fibra larga, pero también tiene hilos de fibra de poliéster, la cual nos da una mayor resistencia. Pero este está rojiza y con un color medio blanco es porque tiene este arato de zinc. Este este arato de zinc es un lubricante. Lo voy a tener que frenar, cosa que estoy aprendiendo hoy. O sea, el papel de lija no es solamente este lado, es también lo que tiene por detrás. Necesita un buen respaldo. De acuerdo a la aplicación. Cuando tengo esta gris, tengo un buen respaldo. ¿Por qué? La puedo doblar, la puedo humedecer y no se me va a deshacer. Es correcto. Esta, por ejemplo, tiene otro respaldo completamente distinto. Inclusive, para aplicar en estas máquinas, son respaldos completamente distintos. Son completamente distinto. Pero entonces, lo que usted me dice... Si me permite, Nacho, este es otro respaldo diferente. Este es una fibra para alta velocidad. Este sí es uno. Y tenemos los respaldos de tela, de tela de esmeril, que sirven mecanizados en una máquina para una lijadora de 3x21, 3x24. Venga, sigo con mis colositos. Entonces, aquí tengo un colosito, voy a poner el grisecito, démosle el toquecito amarillo. Entonces, usted lo que me está diciendo, yo no sé si le entendí mal, es que ustedes simplemente lo que hacen es cambiar el colosito. No. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué es gris? ¿Por qué es amarilla? Esta tiene este arato de no sé qué. Este arato de zinc. De zinc, cuéntenme, ¿esto qué tiene? ¿Esto qué tiene? La lija de agua se inventó para el sector automotriz. Nosotros los latinos lo utilizamos en todo. En todo, sí. En madera. Hasta para las uñas. Hasta para las uñas. El papel... ¿Qué tiene esto? ¿Qué es el gris? No, es el tipo de resina, pero el grano que tiene es un carburo de silicio negro. Perfecto. Entonces, esta tiene carburo de silicio. Carburo de silicio. ¿Esta qué tiene? Por ejemplo, esta amarilla. Un óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Tratado. Muy bien. ¿Esta qué tiene? Un óxido de aluminio tratado. Tiene una resina diferente, pero con recubrimiento de este arato. Ya está. Es un óxido de aluminio con una resina diferente. No tiene este arato, pero sirve para trabajar en metal y en madera. Perfecto. Entonces, ya entendiendo que no es porque yo les dio por ponerlas de colores distintos, sino que cada color es porque tiene una aplicación y tiene unos ingredientes, resinas o óxidos distintos. ¿Sí? Por eso es que sirven. Granos abrasivos. Granos abrasivos. Bueno, lo segundo. Obviamente. Hay unas que usted las toque y parece un papel. Una 1500, una 2000, porque por detrás aparece este numerito. Contémosle a los televidentes. Esta, por ejemplo, es una 85 o esta 60. Esta 60. Granos 60. Granos 60. Esta 240. ¿Qué quiere decir eso del grano? ¿Es el gordo o el espesor del grano? Es el tamaño del grano que viene de una norma internacional, en una granulometría, que se mide en micrones y el grano 240, 280, 320. A medida que aumenta el número, más pequeño es. Como tú mismo lo dijiste, llegamos a una 1500, que parece un papel, es un micro abrasivo. Muy bien, micro abrasivo. No quiere decir que no elige. Sí, inclusive conozco casos, ya he estado en fábricas de carros donde cogen por una 2000 o 2500 y hacen y el carro queda brillado, ni quiera queda lijado. Sí. Eso vuelven y lo recuperan. Para quitar partículas y para quitar las rayas para poder dar un polichado. Muy bien. Entonces, señores, mientras más grande sea el grano, tengo mayor capacidad de rayar o penetrar o destruir todas esas irregularidades que tenga la madera, el metal, la fibra de vidrio, lo que sea. Sí. Mientras más el número sea cercano a cero, es más grueso, sirve para devastar determinados burdos. ¿Cuál es el menor que consigo aquí? El más grueso que nosotros tenemos, 24. ¿24? 24. Ah, pero eso ya es casi que una... Es muy grueso, muy burdo, por ejemplo, una madera en blanco para darle el primer acabado. ¿Aquí no tienen de esta o sí? No. La quiero conocer, nunca he visto, conozco 80, 50, no conozco una o es muy industrial ya. Es muy industrial, pero también, si tú ves, tenemos en este fibrodisco, que también para madera, lo tenemos en grano 16, todavía mucho más grueso. Bueno, perfecto. Ustedes ya tienen claro lo de los granos. Hombre, vamos a hacer una pausa, porque enseguida les quiero contar, con este señor tengo demasiados temas, con Juan tengo demasiados temas y no me va a dar tiempo, pero enseguida les vamos a contar entonces para qué sirve cada papel de liga. Bueno, entramos en esta segunda parte y creo que les voy a dar mucho tema de abracos. Y seguramente, de todos estos papeles de lija, más adelante los voy a tratar de llevar aquí con nuestros asesores. Porque es que no crean que lijar también es peso, no voy a coger aquí. ¿Usted me deja dañarle un papelito? Sí, eso no. Claro que sí. Allí la jefe no nos regaña. Lijar no es esto, lijar tampoco es hacer esto. Si lo hago con la mano, esto es cuál es la presión. Vamos a aprender y es fácil, es fácil utilizar un papel de lija y aprovecharlo en su máxima expresión. Bueno, mi estimado Juan, cuéntenme una cosa. La gris que yo dije al principio, el programa es la que utilizamos todos los colombianos para todo. Pero hombre, yo siempre he visto, este es un papel de lija que se comporta excelentemente bien en remoción de pinturas, de soldadura, o sea, para superficies metálicas. La lija de agua principalmente es para masillas, tú lo acabas de mencionar, masillas, pinturas, primer. Sí. Pero si tú vas a lijar de una vez una soldadura, deberías irte a un respaldo de tela más resistente que la tela para metales. Bueno, entonces, dígame una cosa, ¿por qué debo utilizar esto con agua? ¿Por qué voy a tener mi baldecito y mojo? ¿Para qué me sirve? Eso no va a hacer que esto se me empastele mucho y entonces pierda capacidad. Precisamente, como las resinas absorben humedad, son hidroscópicas, absorben humedad, ella toma mayor flexibilidad, pero el agua ayuda a llevarse la viruta que estás desgastando, entonces no se embota. ¿Mejora el lijado el agua o no mejora el lijado? Mejora el lijado porque se te va la viruta que vas desgastando, pero aparte que la vas desgastando, vas acortando el tiempo de lijado, porque cuando se te embota, tú lijas, lijas y ves que no te come material y con el agua se va el material que estás desgastando. ¿Usted me recomienda mojo, no sobre madera, lijo, la veo medio así ya, mojo, trato de retirarle lo que está o simplemente sumedecerla? No, se puede mojar o tomar un trapo húmedo encima y estar escurriendo para que la viruta vaya con el agua cayendo. Muy bien. No le pasa nada, el papel es 100% impermeable. ¿Cuándo sé que se me gastó? Simplemente al tacto, con tus dedos tocas y ya ves que... Y el mismo sonido, los usuarios ya aprenden a identificar con el sonido de que es un sonido liso que no está desgastando material. Perfecto. Bueno, esta ya la sabemos, para masillas, superficies metálicas. No estamos diciendo que no sirva para la madera, pero no es la idónea. Cuénteme, ¿por qué no es la idónea para la madera? O sea, para la madera en crudo se debe utilizar óxido de aluminio, en blanco, óxido de aluminio. ¿Una de estas me sirves? Sí, es correcto. Cuando tú tapas el poro, el poro es un sustrato diferente, ahí puedes hacerlo con carburo de silicio. Ah, bueno, sí, ya cuando le echo cualquier aditivo, un tapaporo... El tapaporo, el sellador. Ahí sí puedo utilizar esta porque está diseñada para... Pero esta sí me está atacando la madera. El óxido de aluminio, por su forma de fracturar el grano, es especial para madera. ¿Por qué? ¿Cómo lo fractura? El grano, los microgranos o los granos abrasivos, tienen una forma de fracturarse que penetran la madera de una forma diferente al carburo de silicio, y tiene una forma de desgastarse por su dureza. Miren, miren, vamos a hacer un ejemplo aquí suavemente. Voy a utilizar la que utilizan todos aquí. Pero ¿sabe qué? Sí se siente el sonido distinto. Totalmente. No había percatado de eso. Miren, estoy lijando como no se debe lijar, pero bueno. Ustedes me tienen paciencia a mí de lo que pasó con él. No es porque ese es el color, sino porque se quedó. Se entrapó, se botó. Lo que usted me está diciendo a mí es que, por ejemplo, si yo hago esto mismo con este, este no se me va a entrapar por su diseño. Pues sí se va a entrapar, pero no con la rapidez de este. Sí, es correcto. Miren, listo, entonces ya tenemos dos pruebas aquí. Y si lo haces con este, por favor, Nacho. Pero espere que a mí me gustan los grandes para que... ¿Veo? Sí, claro. Ah, bueno. Lo descargamos ahí del inventario. Esta es, sí, es más o menos lo mismo. Es un óxido de aluminio premium. ¿Este es premium? Sí. Es en el sonido. Sí, esta sí es, pero está desatacando. Siempre se debe lijar en dirección a la beta. Sí. Sí. Yo siempre he tenido esa... Esta, por ejemplo, siempre he visto que la utilizo mucho yo personalmente. Me pasa esto. ¿Por qué? Porque es que yo siempre tengo la superficie plana para poder hacer. Si lo utilizas sin un bloque. Sí. Debes de tener 100% apoyados los dedos sobre la superficie. Porque si no, esta sí le pasa esto. Se dobla. Se dobla. Y va botando. Aquí, le van a regañar y todo, pero va a dañar. Es correcto. Porque tiene una superficie en la parte posterior diferente a estos otros. Es correcto. Entonces usted me está diciendo, Nacho, aprenda a lijar. Así. Claro que no tengo ni el corte ni nada, es por enseñarle a usted. Es así y en ese sentido no va a pasar nada. No va a pasar nada. Si tú lo ves y lo puedes doblar otra vez, si lo ves, hazlo así, Nacho, por favor. 100% plano. Como ya tienes mayor cuerpo en la lija porque la doblaste cuatro veces, ya no se mueve. Pero no se embotó. Pero, por ejemplo, y si yo quiero utilizar este para metal, para que retiren la pintura, ¿esta no es la idónea? No es la idónea. ¿No se debe meter en agua? En metal, no. Te sirve para agua, pero no es la idónea. Es que todos pensamos que lo que sea así, como corrugado, sirve para alejar lo que sea. Y no es así. No es así. Bueno, yo tenía otra por aquí, esta que me encanta. Porque esta tiene unas beticas. Esta la utilizo también mucho y me gusta porque, sobre todo cuando utilizo de 180 para arriba, me parece que da unos acabados lindísimos en la madera, no me gusta mucho trabajar la madera en su color natural. No es para hacer lo que estoy haciendo, esto es para una máquina, pero esta me parece que es una lija que me aguanta mucho. ¿Por qué? Precisamente por el esterato que tiene. El esterato es un lubricante que evita que la viruta se le pegue. Y cuando tú trabajas esto en un orbital a una velocidad de 1500, 2000 órbitas, a esa velocidad te va a trabajar mucho mejor que manualmente. Y con una presión controlada de aire en unos 90 PSI, tu mano no hace ningún esfuerzo, simplemente te va llevando con el peso de la máquina, vas a dar el terminado, el acabado o el desbaste que tú necesitas con un grano grueso. Aunque usted no lo crea, hasta las mismas máquinas tienen su diseño, no pese a esto. ¿Y yo cómo hago? Vea, señores, siempre hay un producto estándar y es corta esto a la mitad y le van a salir cuatro piezas para este tipo de máquinas. Sí, porque son de ese tamaño, ¿no? Están hasta pensadas. Esto es como estándar, Juan, vea. Cuarto de hoja, tercio de hoja. Total. Y yo me muero de la pena con ustedes, se me acabó el tiempo, pero me quedaron un millón de preguntas, entonces espero poderlo volver a invitar. O, usted ya me hizo una invitación, vamos a conocer cómo se hace un papel de lija. Ya, ya espero contarle a ustedes mucho más acerca de este tema tan apasionante y tan maravilloso que sirve para la carpintería, para cualquier tipo de trabajo. Es un mundo muy amplio, Nacho, quedas totalmente invitado a Bracol y qué bueno que tú sepas que eres un afiebrado de esto, un gomo eso del lijado en la madera, que tú conozcas cómo se fabrica una lija. Juan, muchas gracias. Nacho, a ti muchas gracias. Como siempre, todo esto aquí, en ICI, FACI, muy buenos asesores y los mejores productos. Bueno, la estrategia que tenemos nosotros básicamente es muy sencilla, es darle una excelente experiencia de compra a todos nuestros clientes donde encuentren la solución adecuada para su hogar, tanto para proyectos, para terminaciones y todo lo que comprende, todo lo que es mejoramiento del hogar. Esa es como nuestra principal estrategia, apoyado de una serie de dinámicas y eventos que realizamos nosotros en el transcurso del tiempo que está la tienda abierta a nuestros clientes. Nosotros hacemos varias dinámicas precisamente para satisfacer las necesidades a nuestros clientes. Y parte de estas dinámicas y eventos que realizamos son ferias de pisos, realizamos temporadas específicas como la temporada de pinturas, tenemos ferias también de electro y manejamos todo lo que es ferias especiales y propuestas de soluciones en baños y cocinas. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos a lo largo, acompañado de lo que son nuestros folletos y cada uno de nuestros canales de difusión como web o socio experto o venta empresa y la tienda como tal, que es el ambiente donde reunimos estas soluciones para darle la experiencia de compra satisfecha a nuestro cliente. La idea de nosotros, como lo he comentado, es darle una solución integral al cliente. Parte de esa solución integral es que encuentre si el cliente está buscando hacer una cocina a su medida, con el diseño específico o digamos quiere tener un color diferente dentro de su cocina, nosotros le brindamos la solución del piso, la pared, la cocina, la campana, la cubierta que es la estufa de la cocina. Y vamos a encontrar todas las soluciones para que pueda hacer su proyecto de cocina, un baño, una sala, un balcón o todas las áreas que son sociales o internas del apartamento o de la casa de la persona. Mezcle 5 partes en volumen de pegante para cerámica con 2 partes de agua. Agite bien hasta conseguir una pasta libre de grumos, no permita que la mezcla preparada dure más de 3 horas, pasado este tiempo pierde sus propiedades de adherencia. Deje reposar por 10 minutos y agite nuevamente antes de usar. Se comienza por la esquina más alejada de esta entrada, para no pisar las cerámicas recién pegadas. Si los muros tienen cerámica, hay que sacar la primera corrida y reemplazarlas por una corrida nueva después. Coloque las del piso inicialmente. Esto se hace para que las cerámicas de muro queden montadas sobre las del piso. Para que la cerámica tenga una mejor adherencia, procure que los dientes de la llana dejen marcas notorias. Los adhesivos tienen un rápido secado, por lo que es mejor trabajar por secciones pequeñas y no tapar las líneas de referencia que se han marcado con el piso. Después de haber instalado la primera palmeta, antes de colocar la siguiente, se ponen separadores plásticos. Quedarán la separación justa entre cada cerámica. Para la instalación de cerámicas en muros, un buen consejo es atornillar a la pared un listón de madera, justo bajo la marca hecha con el piso. Ya que además de marcar el nivel, ayuda a sujetar las cerámicas hasta que el adhesivo se seque. La primera baldosa se pone justo arriba del listón de madera que marca el nivel, y se continúa con las demás hasta llegar al cielo. Luego se retira el listón para continuar hacia abajo. Espero que le haya agradado este paso a paso que le acabamos de regalar. Solo espero de que usted pueda realizar la instalación en su casa y pueda acompañarnos aquí en Easy 4 Sur y realizar sus compras. ¡Verdad! 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 ¡Gracias!